Hola amigos, nosotros ya hemos recibido algunos pedidos para que les explique cómo bajar y cómo subir la plantilla de medidas. Aquí les explico cómo bajarla. Colocado con mi correo en la situación de acceder a mi tercera cohorte, voy a buscar dentro de los trabajos de clases, voy a buscar en dónde está la plantilla, que está en la clase 4. Hago clic encima de la actividad, digo ver el material, al ver el material está aquí la plantilla, hago doble clic sobre esa plantilla y lo que me va a hacer es bajarme esa plantilla en el formato de Google Drive. Entonces ahora lo que hago es decirle que la voy a ver en un archivo Excel de Google, para que se me habilite el menú de arriba, para que yo lo pueda grabar o descargar. Antes de trabajar o hacer cualquier cosa, lo que voy a hacer es ir a archivo, le voy a decir que me descargue esta plantilla y al decirle esto, que me la descargue como Excel, lo que va a hacer es descargarla. El que tiene open document la abre como open document. Aquí la tiene. Esto significa que ha quedado grabada en algún lugar de mi máquina. Yo le digo que vaya, me la muestra en la carpeta en la que está. Y sobre el nombre de la plantilla, le pido un favor, cámbiale el nombre, póngale plantilla de fulano de tal. Y yo sé, nos va a ser más fácil luego para revisar, recuerde que tengo 400, que esa es la plantilla suya. Una vez que le he cambiado, si se fijan en la parte superior, ha quedado con su nombre. Ahora completo. Voy a completar los datos que hemos pedido. Busca poner los títulos, poner los objetivos. Pero cuando llegue a los autores, acuérdense de colocar su nombre también en mayúsculas. Coloque ahí su nombre. Es otro refuerzo más para saber qué es su plantilla. Completa el resto. Va a la plantilla, a la pestaña de recursos. Completa los recursos, como ya hemos explicado, como cuatro o cinco veces. Terminado los recursos, va a la secuencia. Otra vez toma qué recurso va a usar. Dice el número de la secuencia. Cuál recurso de la plantilla anterior va a utilizar. Hace la descripción, etcétera, etcétera. Terminado eso, vaya a hacer clic en guardar. Entonces ha guardado la versión de esta plantilla ya modificada y lista para poder enviar. Entonces, ¿qué me queda ahora? Enviarla. Voy a las tareas que tenía asignadas. La busco. En este caso está en la clase 4, que dice subir la tarea. Fíjese que está en verde. Hago clic encima de ella y me dice añadir o crear. Ese es su trabajo. Una vez que voy ahí, hago el archivo. Busco el archivo dentro de mi computadora, en el directorio en el que quedó, con el nombre que usted le puso. Hace doble clic encima. Lo agrega. Y una vez que está agregado, se empieza a cargar. Todavía no está subido. Está cargándose y falta la tarea de entregar. Hace clic en el botón verde que dice entregar. Y cuando clic aquí, me vuelve a confirmar si usted lo va a enviar. Si lo envía, listo. Si por alguna razón se equivocó, ahí hay un puntito que dice anular entrega. La puede anular y la puede enviar de nuevo o modificar cuantas veces sea. Verifiquemos qué pasó en el trabajo de clase de la clase 9. Antes estaba en verde, ahora está en gris. Quiere decir que ya está. Y si se fija en el cartelito de ahí abajo, dice que está entregada. Por lo tanto, ya está lista la tarea. Cuando hagamos el tema de subir YouTube, es exactamente el mismo procedimiento, nada más que hay que poner un vínculo. Hemos terminado. Ya está subida. La tarea la tiene lista, disponible, para que nosotros la podamos revisar. Recuerde que tiene fecha de vencimiento, así que no se demora en el desafío. Gracias. 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 Gracias.